Hola, soy ObiJuan y en esta serie de microtutoriales que comenzamos os voy a enseñar a utilizar la herramienta GitHub para compartir las piezas creadas con FreeCAD. FreeCAD es una herramienta de diseño 3D, que ya muchos lo conocéis, que pertenece a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad, que quiere decir que están las fuentes disponibles y lo más importante, que todos lo podemos utilizar. Cualquier persona del mundo puede utilizar esta herramienta para diseñar piezas en 3D. Así que el siguiente paso es diseñar piezas en 3D usando FreeCAD y contribuir de vuelta a este patrimonio tecnológico de la humanidad, aportando las piezas y compartiéndolas entre todos. Para enseñaros a hacerlo, vamos a partir de un ejemplo y es que vamos a crear entre todos una biblioteca de llaveros diseñados en FreeCAD. Yo ya he creado aquí el repositorio en el GitHub, que es la herramienta que os voy a enseñar para compartir. Existen otras herramientas, pero GitHub es muy interesante porque tiene más de 16 millones de proyectos aquí albergados, libres. Y además, si tú simplemente quieres utilizar la información de estos proyectos, ni siquiera tienes que registrarte. Esto ya lo iremos viendo. Así que yo ya he creado este repositorio de llaveros con el que empezaremos a trabajar. Si tú ya sabes manejar GitHub, pues yo lo que te propongo es que, oye, pues aporta llaveros, créate llaveros. Yo he creado, he empezado esta biblioteca creando un par de llaveros, dos distintos, uno con una ficha de casino y otro con la inicial A, con la letra A. Pues si tú sabes manejar ya GitHub, pues te propongo que empieces a aportar directamente como si fuese un repositorio normal. Pero para los que no sabéis, para eso está este tutorial y aquí os enseñaré cómo hacerlo. Fijaos cómo está estructurado este repositorio. Tenemos aquí, aquí guardaremos las fuentes en FreeCAD de los llaveros que pertenecen a nuestro patrimonio. En una carpeta pondremos imágenes, por si no tienes aquí FreeCAD a mano y quieres ver las imágenes de qué es lo que hay. Pondremos una carpeta con los llaveros en formato STEP para que se puedan importar desde otras aplicaciones que no sean FreeCAD. Pondremos el STL para poderlos imprimir en 3D y aquí en tutorial es para la gente que no sabe manejar GitHub. Aquí es donde tendréis el espacio para enviar los ejercicios y realizar pruebas y aprender a manejar el GitHub. Una vez que ya hayáis aprendido a manejarlo, pues ya podréis diseñar vuestros llaveros 3D y subirlos aquí a la parte de las fuentes. Lo interesante de esto es que con el tiempo podréis ver cómo es esto de cómo funcionan las comunidades, cómo va creciendo el número de contribuciones. ¿Por qué he elegido hacer llaveros? Bueno, pues porque me ha parecido que es algo sencillo, que prácticamente cualquier objeto se puede convertir en un llavero, que son fáciles de imprimir y sobre todo que luego los puedes regalar. Y cuando se lo regalas a una persona le puedes decir, mira, este llavero pertenece a nuestro patrimonio tecnológico y además lo he hecho yo y he contribuido a este patrimonio. Os voy a contar una cosa muy interesante de cuando trabajamos en comunidad y es lo que hace que las comunidades funcionen muy bien. Y es que imaginaos, voy a poner un ejemplo muy sencillo, imaginaros que tenemos una mini comunidad de cuatro personas. Y esas cuatro personas, cada una de ellas ha diseñado, en este caso, un llavero o una pieza de FreeCAD y deciden compartirlo. Como son diseños digitales que se pueden copiar y transportar fácilmente, pues todo lo suben en el repositorio. Con lo cual, estas cuatro personas ahora tienen acceso a estos cuatro llaveros, a estas cuatro piezas. En realidad es como si cada una de ellas hubiese diseñado esas cuatro piezas, porque tienen acceso a las fuentes, lo tienes todo. Y aquí está lo interesante, fijaros en el balance final. Cada persona ha diseñado una pieza, pero ha recibido tres. Es decir, que lo ha multiplicado por tres, la aportación que ha hecho. Imaginaos ahora una comunidad en la que no haya cuatro personas, sino haya cientos de personas o miles de personas. El resultado es que tú haces aportaciones, pero lo que tú recibes siempre es muchísimo más de lo que das. Y ese es el efecto comunidad. El conocimiento que tú inviertes, que tú metes en toda la comunidad, se amplifica y se multiplica y te retorna a ti en muchísimo más de lo que has dado. Y eso es todo lo que sentimos los que trabajamos en el mundo del software libre. Esa es la sensación que tenemos. De decir, bueno, yo hago mis aportaciones, pero es que lo que recibo siempre es infinitamente más que lo que yo doy. Y te sientes en deuda con la comunidad y cada vez quieres contribuir más. Así que ese va a ser el objetivo de este tutorial. Vamos todos a aprender a compartir. Esto es todo desde Bihuan Academy. Que el software libre os acompañe.